Hola amigos, estamos con una partida de 10 minutos contra Adam Chessmaster, que nos acaba de ganar una partidita y a este caballo c3 vamos a jugar con el caballo f6, la variante clásica de la francesa, y a su alfil g5 voy a jugar alfil b4, llamado ataque mccachion, donde no pierdo pieza por esta clavada gracias a que le he amenazado yo el alfil entonces él me ha cubierto el caballo y yo a él su alfil ahora quiero recuperar el peón en g7 me toca el alfil me retiro, le doblo peones le voy a tomar en f3 y ahora voy con lo que se suele hacer para recuperar el peón, que es dama f6 y dama g7 o me lo como con la torre, o me desarrollo quizá puedo simplemente desarrollarme, ya me comeré el peón h4 creo que hay que comérselo y ahora cuando lo defiende yo voy a por el de g7 toma tomo y como os estaréis imaginando me voy a enrocar el largo si me dejan dama f4 e5 si no como defiendo c7 con rey d8 no voy a defender voy con e5 creo que sacrifica un peón aunque así igual lo recupero aquí lo recupero creo ah, lo defiende con el caballo, claro claro, claro, claro alfil g4 es una idea, pero no, mejor me enroco él se enroca ahora alfil g4 es una idea, porque además me está tocando d5 otra idea más rebuscada era dama f8 tocando a3 para luego, si lo defiende, por ejemplo, con rey b2 torre g4 y entrar, pero creo que eso es muy rebuscado voy simplemente a jugar alfil g4 defiendo d5 amenazo cambiar en f3 recuperando mi peón d5 torre 1 defiende el peón voy a volver a atacarlo me clava el caballo que no creo que puedo tomar no puedo tomar y ahora si caballo por dama por d5 a ver, caballo por le toca a la dama así que no puede tomar así que no puede tomar la torre puede tomar dama por d5 en ese caso c6 estaba yo pensando c6 es posible ahora se ha colocado la dama y si retiro el rey me puede tomar n8 con lo cual tendría que hacer esta esta creo c4 dama g4 ahora tiene torre torre por e5 tiene torre por e5 y me deja la pieza torre por e5 y me he dejado la pieza con esto que ha hecho tengo un jaque aquí tengo otro jaque d6 torre por f7 por ejemplo amenazo mate en d1 pero me van a dar mate a mi en pocas jugadas así por ejemplo ahí está es mate a la siguiente no ha salido muy bien esta partida vamos a ver que ha ocurrido esta posición no la juego lo más habitual que es h4 sino que la juego a3 tomo toma y aquí en vez de dama f6 que se suele jugar yo juego al fil de 7 pensando que ya jugaría más tarde dama f6 ahora lo he jugado ya solo hay una partida en la que se juega esta posición dama f4 dama f4 me está tocando c7 ¿cómo tengo que jugar? ah pues tengo que jugar tengo que jugar con c5 ¿no? ahora ahora lo veo ahora lo veo claro c5 c5 si esa es temática cuando tengo la dama en esta diagonal no puede tomar pues presiono ahí ¿no? y en su lugar he jugado el sacrificio este de peón que ha resultado bastante duroso fijaos y aquí todavía no está bien la idea que yo decía la idea que yo decía en la partida que a mí me ha parecido muy rebuscada y por eso lo he hecho a la máquina le parece que está bien decía dama f8 y a rey b2 ahora torre g4 y ah mira la dama se va a h6 es que si se va a otro sitio si se va a f6 venía esta y ahora amenazo a3 con la dama tiene que defenderse pero ahora paso la dama al otro flanco y parece que aquí estoy bien ¿no? estoy un poquito mejor la he descartado muy rebuscada y es lo que ha jugado la máquina lo que he hecho es alfil g4 y aquí esta área está mejor claramente mejor el blanco ya no he no he conseguido nada a partir de esta posición más que dejarme dejarme aquí una pieza en esta posición en esta posición hay que retirar el caballo aunque ya estoy bastante peor en fin gracias por ver el vídeo y hasta la siguiente partida y hasta la próxima partida y hasta la próxima partida